Para la compañía energética de Occidente, brindar una experiencia de servicio es una prioridad. Por eso, tenemos nuestras nuevas unidades de atención móvil, unos vehículos híbridos que funcionan con electricidad y con diésel para ir donde están nuestros clientes. Nuestras unidades de atención móvil están ampliamente dotadas para brindar toda una experiencia de servicio a nuestros clientes. Nuestros centros de experiencia móvil permitirán llegar a todos los municipios donde en la compañía tenemos presencia. Donde quiera que nuestros clientes estén, allá vamos para brindarles una experiencia de servicio.